El alcalde de la ciudad, Carlos Cotillas, ha recordado que la planta tiene todas las licencias oportunas de las administraciones locales y regionales, cumpliendo así toda la normativa vigente en materia medioambiental. La planta ayudará, por tanto, a mejorar la gestión medioambiental del municipio. En estos momentos cualquier vecino de Tomelloso sabe que cualquier residuo que produzca es y puede ser convenientemente tratado y eliminado y recuperado en muchas ocasiones por gestión municipal. Es así. Recogemos la basura domiciliaria, la orgánica, de lunes a domingo, todos los días de la semana, y se trata esa basura orgánica. Recogemos, podemos recoger para reciclar, separando plástico, cartón, papel, vidrio, aceite, ropa, pilas, luminarias, etc. El alcalde también ha recordado que se ha recuperado el antiguo vertedero, areneros y escombreras, implantando así un modelo medioambiental muy distinto al de hace unos años, intentando a su vez que esta sea una tarea de todos. El EDI le ha agradecido la labor de las empresas que se dedican a estas materias y ha felicitado a los vecinos que, concienciados con esta tarea, entienden que así es como hay que tratar los residuos y que en todo proceso de producción de residuos se debe contabilizar también el costo de su retirada. Cuando se hace así, ha dicho, es más fácil y beneficioso para los vecinos y para la ciudad. Los responsables de la empresa han recordado que tras la gestión, el impacto visual que dejará la planta será mínimo, ya que en ningún momento los vasos superarán la cota cero de los terrenos colindantes y tras su sellado se procederá a su reforestación. En primer momento los residuos van a ser recibidos en la planta de reciclaje, donde se hace la clasificación de todas las fracciones que van llegando, el plástico, el cartón, la madera, los áridos, y posteriormente se hace la valorización de estos residuos, que en este caso es el aprovechamiento de los áridos reciclados. Aquí, por ejemplo, en el municipio de Tomelloso, un muy buen uso de este árido reciclado es para el tema de los caminos, lo que son las bases y las subbases. Luego hay otro tipo de salida, como puede ser para hacer hormigón, incluso para los morteros, prefabricados, material de relleno, subbases... Finalmente, destacar que la planta se encuentra junto al antiguo vertedero en la CM400 en dirección a Alcázar, antes de acceder a la autovía de los viñedos. La planta será atendida por cinco trabajadores y el horario de apertura será de 8 a 2 y de 5 a 7 en invierno y de 8 a 2 y de 4 a 9 de la noche en verano, época que también abrirá los sábados en horario de mañana.